Vamos a hacer una especie de balón mano con reglas modificadas. El primer juego sería el campo de jugos a la valla. La línea está amarilla. El jugador está definiéndote el área en la que uno se va a poder cruzar. Vamos a poder dar con el balón en la mano dos pasos. Las balonmanos son tres de jugación más de tres. Y luego tenemos que ir a pasar a todos los intereses del equipo. Y para finalizar hay que marcar desde fuera del área, pero palmeando el balón. Es decir, no se puede lanzar, hay que palmearlo para finalizar su balón. Y con la mano, solo se puede con esta parte de la mano. Así, bueno, si agarráis y tal, se da falta. Y lo característico es que va a haber los balones. Es decir, voy a poder atacar con los balones que tenga la posición. Entonces, pues, ok, dividiendo el equipo. Uno, dos, dos. Yo tengo dos cartas. Dos, tres, cinco. Uno, dos, tres. Uno, tres. Y bueno, pues igual, eh. Me va a dar el peso. Vale, el equipo uno va a llevar el peso a uno. ¡Gracias! 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 Chicos, me va a deciros que no hay porteros, y no se puede pisar el área, bueno, eso lo he dicho. ¿El nombre de vuestro equipo? El nombre de... equipo de Madreja. ¡No! No se puede. ¡Ah! ¡Eso es la que está con mis dos! ¡No, no, no! ¡Lala! ¡Lala! ¡Eh! ¿Lo ven quedando? ¡Pues te ponen dos! ¡Lala! ¡Venga! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Va, pues tenéis que salir de dentro del área para empezar el juego, ¿vale? Cuando yo diga que se les salga a coger los balones y empezamos, recordad no hay fuerza de la vuelta Tú no puedes coger el balón al principio Cuando coges el balón te levantas ¡Va! ¡Uy! ¡Ya! ¡Ya! ¡Va! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ya! ¡Gol! 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 ¡ ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Eso es un gran golpe! ¡Eh, fue la fuerza! ¡Eso es un gran golpe! ¡Y el Juan le va a tocar en aquel baño! ¡Esta no va a la boca! ¡Eso es un gran golpe! ¡Eso es un gran golpe! ¡Ohhh! 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 ¡Ay, chicos! ¡Fa un movimiento! ¿No quieren pagar el gol? ¡Po sí! ¡Vamos a venir! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Va, dos minutos! ¡Liño a Madrid! ¡Suscríbete! ¡Ven! ¡Ven! ¡Abi! ¡David! ¡Ven! ¡Eh, eh, eh! Un minuto, ultimo minuto. La última jugada. ¡Uni! 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 ¡Se mata! ¡Se mata! ¡Venga! 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 ¡Venga, Venga! ¡Venga! 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 El equipo de casa que es de aquí va a tener esa portería y aquella que está limitando Sergio. Igual, pero no vamos a poder entrar en el área y ahora sí que se puede definir como queramos. Vamos a definir tiro a los manos, fútbol, pero igual las tenemos que ir pasando por la mano. Vale, aquella portería y esta que está delimitada. ¿Vale? Pues igual os colocáis dentro del área y yo doy la salida. ¿Ahora de fuera? ¿Vale? 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 Ahí y ahí, como va. Bueno, ponlo en la línea. La línea. ¡Vale! 3, 2, 1 Hay que pasarla por todo ¡Gracias por ver el video! Esto es muy rindido. Genial. ¡Fuera! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!